Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdiendo desde el minuto 17, haber variado el sistema de tres centrales en el minuto 76, ¿no le parece que es dejar pasar demasiado tiempo? Gracias. Perdona, no te he oído bien, perdóname. Sí, repito. Perdiendo desde el minuto 17, 1-0 con el gol de Roger, esperar hasta el 76 para modificar el sistema de tres centrales, ¿no le parece demasiada concesión de tiempo? Gracias. Bueno, no considero que el jugar con tres centrales primero haya sido el motivo de la derrota y, por lo tanto, si hubiera pensado que no era lo mejor en el desarrollo del partido, no lo hubiera hecho ni desde el primer minuto. Por lo tanto, creo que se ha hecho un inicio con tres centrales, primero por los jugadores que teníamos, por los jugadores que teníamos disponibles y optando por la mejor manera de competir este partido frente a un rival que siempre había la posibilidad de jugar con línea de cuatro o con línea de tres. Hemos adaptado rápidamente al sistema del rival nuestros jugadores en campo y, bueno, yo creo que teníamos nuestra idea de juego clara, de encontrar más espacios por fuera. No hemos encontrado, no hemos sido capaces de llevar más juego por fuera, de más cambio de orientación y en un error, precisamente, de un pase por dentro, que era lo que queríamos evitar, pues ha venido el gol del partido que creo, sinceramente, que es lo que ha marcado el desarrollo del encuentro. Es el turno de Valencia Capital Radio con Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Los números del Valencia como visitante son francamente decepcionantes. Cinco últimas jornadas, un punto de 15 posibles, pero, fundamentalmente, el partido de hoy es un partido de fallos. Habla usted del fallo que, en efecto, ha determinado el resultado y, sobre todo, ¿cree que el equipo, no sé, no tiene la capacidad resolutiva porque por esos números, por esa nulidad goleadora, ¿cuál es el problema, cuál es la explicación que usted le da a esto? Bueno, pues que al final no tengo que decir o tratar de convencer de lo que no somos, en estos momentos, pues nuestra realidad es la que se ve y la que dice que, bueno, que a diferencia, en el día de hoy, a diferencia de las últimas salidas, a pesar de ser cierto los datos que comentas como visitante, el partido de hoy no se ha perdido por falta de actitud. Yo creo que el equipo sí que ha mostrado esa actitud, habrá estado desacertado, en determinados pases, habrá estado desacertado en determinadas situaciones de gol, en acciones defensivas, pero el equipo sí que ha tenido una actitud para competir el partido. Bueno, no hemos sido capaces, como digo, creo que el partido ha sido condicionado por algún error en inicio que no debíamos de haber cometido, pero luego, pues bueno, hemos seguido intentando, hemos tenido alguna ocasión, incluso al final, pues una clara de mano, en este caso, en el balón parado hemos estado también cerca, algunos tiros que han sido bastante bien defendidos por el rival, sobre todo de Gonzalo, que estaba ya cerca de poder terminar, bueno, y también reconocer, lógicamente, que el rival, con esa ventaja en el marcador, y nosotros arriesgando un poco más, pues ha sido cuando más espacio se ha encontrado, y cuando también ha hecho algunas situaciones en las que podía haber sentenciado el partido, pero bueno, el partido estaba para eso y para tomar esos riesgos y tratar de, cuando menos, empatar el partido, que no ha sido posible. Es el turno del desmarque Valencia, Alex López, cuando quieras. Buenas noches, míster. Hola, buenas noches. La realidad es que el equipo no entra nada mal al partido, dominando el juego en cuanto a intensidad, en cuanto a actitud, pero de repente, en un momento dado, cortocircuita, y se viene abajo y empiezan a llegar las ocasiones claras del Levante y esos errores que usted comentaba, ¿sí tiene detectado el motivo de por qué le ocurre esto al equipo que de repente parece que se salga del partido? Nosotros tratamos de darle continuidad a, como dices, a ese comienzo que yo creo que ha sido hasta el minuto diez, diez y algo, creo que era, cuando, si no recuerdo mal, ha sido Rochina cuando ha llegado al área nuestra. Bueno, el comienzo ha sido bueno, creo que, como decía antes, en referencia al sistema, sin quererle dar más o menos importancia, creo que más allá del sistema, la actitud ha sido buena y el equipo ha entrado bien. ¿Por qué ha habido momentos a lo largo ya de la temporada en los que las primeras partes han sido malas y las segundas buenas? ¿Por qué hemos sido capaces en los últimos minutos de remontar varios partidos o de marcar goles en los últimos partidos que nos ha dado puntos? Bueno, yo creo que eso sobre todo habla de que el equipo no se rinde, de que el equipo se entrega y del equipo realmente quiere. Luego, pues, cuando competimos, competimos contra otro, contra su calidad, contra sus, un poco, virtudes y es lo que en estos momentos no nos están dejando sumar, como reconocíamos al principio, pues, dos victorias consecutivas. Es el turno de Valencia Radio, Pepe Lu García, cuando quieras, Pepe Lu. No se te oye. Hola, Javi. Ahora sí. Buenas noches. Hola. Habla de que nuestra realidad es la que se ve. Voy con un dato concreto. Tras siete victorias en 27 jornadas, es el peor Valencia en toda la historia de Primera División. ¿Qué le dice este dato? Gracias. Bueno, pues que hay que intentar mejorar esos datos de aquí al final y tratar de ganar el próximo partido. Un poco más. Acabamos con Apunt Media, con Xavi Alverola. Cuando quiera, Xavi. Buenas noches. Se le está haciendo la temporada larga Bueno, no, se me está haciendo la temporada, pues, más creo que viene condicionada por todo lo que afecta el tema de la pandemia, un poco a nivel social, no solo a nivel profesional. es la diferencia más notable en lo que a valoración de la temporada se refiere y luego, por lo demás, pues, bueno, una temporada en la que siempre esperamos el próximo partido para mejorar los registros, para encadenar, en este caso, dos victorias consecutivas, como era el día de hoy, para... Y, bueno, y con esa esperanza y con el trabajo diario, pues, tratamos de, como decía tu compañero anterior, mejorar nuestros registros, que luego todo ese tipo de análisis o de comparaciones que se puedan hacer al final de temporada, pues, sean lo más favorables posible. ¡Suscríbete al canal!